Léalo ahí Entonces que granadita Venga que lo invito mañana A un desayunito Ea de maría Está de bueno usted Oiga amigo, hasta que vamos a comer Marranito, tío yo pues No le vaya a clavar esa vaina pues al marranito En mi presencia porque después no soy capaz de comérmelo Más bien tenga cuidado usted Y se lo oye ese enterrando Que ya me enteré que lo que usted le hizo a Fermín Fue una encerrona Así que cuidadito hermano ¿Cuál encerrona mijo? ¿Qué le pasa hermano? ¿Qué le pasa? Venga pues Venga pues mío Camina Es que nos vamos Nos vamos ya ¿Qué guadagnita? ¿Vos qué está haciendo con mi marranito? Ah venga cao Yo lo voy a matar ya Es que es para que tengamos algo mañana Para desenguallabar Mijo para el desenguallado Caldo de papa o de gallina Bájamelo Soltamelo ya Eh pero ¿Cuál es el video con el pobre marranito? Te lo regalé a vos en Navidad Para que nos lo comiéramos O sea ahí Mañana ya es año nuevo O sea me lo regalaste a mí O sea yo puedo decidir ¿Qué hago con el hombre? Ese man es parcero mío ¿Sabes qué? Soltalo que me lo estás asfixiando ¡Soltalo! ¿Qué tal? Venga guadaña Venga mijo Oiga ¿Qué fue lo que usted me quiso decir Con esa vaina ahorita? Hájase el huevo ¿Cómo así? ¡Marisa! Baña Ya Ya ¿Dónde está? ¡Tarán! Espera ya De nuevo